A misa, quiero ir a misa. A mí no me grabé. Le he dicho que no me grabé. No le he dado mi consentimiento. No me está dejando rezar. Señora, si no se rebaja, no la puedo comprender. Me da igual, yo me voy a arrodillar y le voy a decir a Franco que vaya por usted en malos sueños. Toma por culo, yo entro. Franco, espérame. Espere, pero ¿dónde cree que va? Venga usted que haremos... ¡Ay, mira, rojo!